Hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les quiero hablar de un tema muy importante tanto en las artes marciales como en la defensa personal como en la vida cotidiana y bueno pues como ya lo leyeron en el título de este vídeo les voy a hablar de cómo fortalecerse mentalmente cómo volverse personas menos vulnerables menos sensibles sería la palabra correcta ya que este es el problema de muchas personas que son víctimas de bullying sean de la edad que sean una víctima de bullying no solamente es un niño de primaria o secundaria puede ser un niño desde el kinder hasta una persona ya adulta de no sé 50 años etcétera esto pasa principalmente con las personas que tienen un carácter débil atención aquí que tener carácter fuerte o fortalecerte mentalmente como le puse en el título del vídeo no significa que debas de convertirte pues en un tipo violento y salvaje que se anda peleando con cualquier persona o que hable con groserías y todas estas cosas para nada una persona que es fuerte mentalmente tiene muchas ventajas por mencionar algunas tiene la capacidad de enfrentar los problemas de mejor manera ya que precisamente su fuerza mental le ayuda a mantenerse centrado a mantenerse en calma y pues a ver la situación tal cual como está pasando sin exagerarla también una persona que tiene fortaleza mental es capaz de dirigir una familia un grupo de personas o dirigir su propia vida en momentos críticos en momentos difíciles en momentos en los que todos los demás ya doblaron las rodillas ya se rindieron ya están para abajo y están diciendo que pues es mejor tirar la toalla o algo así una persona fuerte mentalmente pues es capaz de guiar para salir incluso de los agujeros más profundos otra ventaja de ser fuerte mentalmente es que no te van a hacer tonto tan fácilmente engañar a una persona con fortaleza mental es muy pero muy difícil puedes decir fácilmente no y no dejarte guiar pues precisamente por personas que están mal que se quieren aprovechar de ti que no saben lo que están haciendo o que simplemente te van a guiar por un mal camino tal vez a la destrucción o a la autodestrucción para combatir el problema tenemos que saber cuáles son las causas y lamentablemente la causa principal de que una persona sea débil es que los papás lo hayan hecho así nosotros cuando nacemos no sabemos nada del mundo nos van a pasar muchas cosas a lo largo de nuestra infancia nos vamos a caer nos van a insultar nos vamos a lastimar de diferentes maneras y en esta clase de situaciones es precisamente en las que los padres vuelven débiles a sus hijos el ejemplo que más he visto el más común el que seguramente ustedes han visto también y el mejor ejemplo para este tema es cuando un niño una niña pequeñito va corriendo se tropieza se cae y voltea hacia todos lados los papás o los hermanos mayores o quien esté a cargo de ese niño o niña se levanta corriendo estás bien ay pobrecito que te pasó y es más grande el susto que le dan al pequeño o a la pequeña que la misma lesión que la misma caída que el raspón etcétera cosas como estas son las que en el futuro van a hacer que una persona cuando por ejemplo tengo un problema en la escuela o llegue algún chamaco abusivo alguna persona abusiva y le dé una patada pues esta persona reaccione espantándose y alterándose totalmente y no sabiendo qué es lo que va a ser que va a pasar terminan por bloquearse y bueno pues esto como ya les mencioné los lleva a ser blancos muy fáciles de personas abusivas y esto incluso puede terminar en una tragedia algo que también provoca que una persona sea débil mentalmente o que sea vulnerable o que sea sensible es que los padres no lo dejen afrontar problemas que llegue a tener por ejemplo tire el jugo está ahí un regadero vomité no se pasó cualquier cosa que seguramente le ha pasado a muchos niños y el papá la mamá el tutor lo que hace es llegar regañarlo y limpiar no limpia y el niño ahí medio está limpiando y chillando ay a ver deja se desesperan le quitan el trapo le quitan el recogedor la escoba y lo empujan no y ellos se ponen a hacer el trabajo que realmente el niño o la niña si puede hacer maltratar a un niño también lo va a ser débil mentalmente es también muy importante que si ustedes tienen hijos no los agredan no los estén golpeando no les estén diciendo que son tontos que no pueden todas estas cosas que realmente causan una inseguridad golpear a un niño va a hacer que le tenga miedo a las figuras grandes o que o a las figuras de autoridad por ejemplo tengo un problema en la calle con una persona que se ve más grandota que yo pero yo soy fuerte yo soy ágil yo sé artes marciales y aún así me da miedo y me bloqueo porque ya le tengo miedo a esa figura también puede pasar lo contrario que lo golpeen tanto 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 que pierde el miedo no pero de todas formas lo van a afectar de otras maneras también es una forma de hacer débil a una persona de perjudicarla y hacer que bueno pues no esté centrada y no se dé cuenta del potencial que realmente puede llegar a tener ya sabemos que este problema de la debilidad mental se forma en los primeros años de vida de un ser humano ahora qué pasa si ya tienes 16 18 30 40 años y de todas formas sigue siendo una persona tímida una persona insegura una persona que le da miedo defenderse que le da miedo decir que no porque es muy importante saber decir que no el hecho de no saber decir no nos puede meter en muchos problemas y puede provocar que hagamos muchas cosas que realmente no queremos hacer no importa la edad que tengas para empezar a cambiar esta mentalidad y empezar a fortalecernos mentalmente lo primero que necesitamos es conocer nuestras cualidades nuestras fortalezas estudiarnos pensar en lo que nosotros mismos hemos hecho por pequeño que parezca por ejemplo se descompuso el auto de mi mamá de mi papá o había una persona pidiendo que lo apoyaran a empujar el auto y llegué yo no había nadie más lo ayudó a empujarlo y lograron echar a andar ese carro por el empujón que yo solito le di bueno pues esa clase de victorias aunque parezcan insignificantes nos van a empezar a dar seguridad ponte a hacer memoria de todo lo que has hecho bien de todo lo que te ha salido correctamente por insignificante que parezca por ejemplo reparar algo ayudarle a alguien cargar algo pesado resolver algún pequeño problema o gran problema que se le hacía complicado a otras personas ayudar a alguien todas esas pequeñas victorias son las que tienes que tener en cuenta para que vayas despertando y vayas viendo que realmente tú también puedes hacer muchas cosas y tú también puedes ser muy fuerte un ejercicio que también te va a ayudar mucho es verte al espejo ver tu rostro ver tu cara y tratar de cambiar esa cara como de distraído como de inocente como de una persona débil cambiar esa cara por la cara de una persona más fuerte ver ver tu propia cara pero en vez de estar mirando por ejemplo así poner cara de persona dura para que tú mismo te convenzas de que puedes llegar a ser igual de duro que cualquier otro o incluso más este es un ejercicio que a mí me sirvió mucho en especial bueno en un tiempo estuve peleando vale todo y me intimidaba en algunas ocasiones por la apariencia de otras personas no porque los que peleaban vale todo en esos tiempos eran personas tatuadas pelones personas ya grandes de 35 años de 38 años que los veías y te quedabas así de que hago aquí este tipo me va a matar fue al baño estuve viéndome puse cara de malo y me convencí de lo que iba a hacer de que podía ganar esa pelea y si la gané afortunadamente esto es algo que utilizaba mucho cuando me iba a enfrentar a un peleador que era difícil que se veía malo que se veía fuerte que a lo mejor conocía o no conocía y de alguna forma me causaba cierto temor y si me funcionó muy bien el hecho de ir y ver mi propio rostro con esa fuerza que quería con la decisión marcada en el semblante y es algo que les recomiendo mucho que hagan siempre que se vayan a enfrentar una situación difícil véanse al espejo pongan la cara más ruda y fuerte que puedan convenzanse a ustedes mismos de lo mucho que pueden llegar a ser otro tip que les puedo dar para fortalecerse mentalmente y todo esto me estoy refiriendo a fortalecerse en cuanto a el tema de enfrentar cosas difíciles enfrentar a una persona enfrentar pues no sé a lo mejor a tu jefe enfrentar algo que esté mal que digas híjole es que creo que va a estar difícil creo que es demasiado porque esta persona esto y esto y esto y bueno pues se te complique todo a esto me refiero siempre que tengas la oportunidad de ignorar el dolor no digo de no sentirlo porque si te dan un puñetazo en el hombro te dan una patada en la tibia si no estás entrenado te va a doler te cortas te picas con una aguja pasa cualquier cosa si te va a doler pero lo que debes de hacer es ignorar el dolor eso es algo que yo hago ya por ley o sea empecé haciéndolo de manera consciente diciendo ay me pegué ok ya no pasa nada y si me dolía y si sentí el dolor y si tenía la incomodidad y todo pero ignoraba que tenía por ejemplo ese piquete en el dedo ese golpe en la pierna y caminaba lo mejor que podía y todo esto me ayudó a que en momentos en los que peleaba por defenderme en la calle podía enfrentar a una persona sin miedo a que me fuera a golpear a que me dejara el ojo morado a que me diera un puñetazo en la boca en la nariz simplemente sin esos miedos que son muy básicos que a todos nos ha llegado a pasar entonces siempre que puedas o que te cortaste el dedo no sé partiendo un limón una naranja lo que tú quieras si atiendete límpiate y todo eso ten cuidado de no lastimarte más pero trata de ignorarlo no andes así con tu mano ay mejor con esta no 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 normal todas las cosas normal pero obviamente pues teniendo la precaución de no lastimarte más esto lo podemos hacer muy fácil como por ejemplo cuando nos dan un codazo por accidente y nos duele el hombro o peleamos hacemos sparring nos duele la pierna nos duele pues aquí arriba no a la altura de los temporales ok si lo vamos a sentir pero no vamos a estar chillando no vamos a estar de chillones y es que ese es el problema en la actualidad de muchos niños y muchos jóvenes que son chillones se caen y chillan pierden algo y chillan pierden en un videojuego y chillan los regañan y chillan casi de cualquier cosa ya están chillando ya los afectaste ya les dolió ya se sintieron inseguros porque les dijiste algo porque les hiciste una broma porque a lo mejor si lo golpeaste sin querer de alguna manera pero no es tan grave como para ponerse a llorar o sentirse mal y deprimirse no es tan grave y si muchos son muy débiles en ese aspecto esta debilidad con la que cargan muchos jóvenes y muchos niños en estos tiempos se lo atribuyó precisamente a por ejemplo los filtros esos con orejitas de perrito en los que las personas se ven vulnerables se ven débiles se ven delicados están acostumbrándose a arreglarse los labios y depilarse las cejas tanto niños como niñas antes las niñas y los niños no lo hacían las niñas 10 12 13 14 años ni por aquí les pasaba depilarse las cejas en estos tiempos incluso niños y niñas de 10 años de 12 de 13 años hacen esto de depilarse las cejas incluso de utilizar maquillaje para no se cubrir ciertas cosas y no se diga pues las chicas y los chicos de 16 17 18 20 años 25 años que también se depilan las cejas sean hombres o mujeres todo lo que hacen actualmente pues es sonrisitas así tomarse fotos haciendo caras así como igualmente reflejando una personalidad vulnerable haciendo caras que son contrarias a la cara de una persona fuerte con esto no estoy criticando a nadie simplemente les estoy diciendo qué es lo que yo creo que ha hecho que actualmente los niños y los jóvenes sean así cuando yo era niño pues también había había niños o había algunas niñas que también chillaban de cualquier cosa no por este mismo problema de los padres pero no era tan marcado como en estos tiempos lo es esto depende de una actitud depende de que ustedes se den cuenta de que realmente tienen la capacidad de hacer muchas cosas que tienen ciertas cualidades que tienen fuerza que tienen el mismo potencial que cualquier otra persona también se trata de cambiar la actitud no importa la edad que tengas cambiar esa actitud de hay es que me raspe y no quiero golpear esos tiepads porque están muy duros no quiero golpear el dom y la gobernadora no quiero golpear el costal porque mis manitas mis puñitos se van a dañar es dejar esa actitud débil de lado si algo tienes que hacer tengo que golpear un costal porque me mandaron pum con todo y si me van a doler los puños y si se me van a pelar los nudillos y si mis huesos me van a doler y con el tiempo mis nudillos se van a saltar no se van a hacer grandes y fuertes tienes que tener esa actitud de ok lo voy a hacer no puedes andar por el mundo a medias medio hago artes marciales pero hasta aquí porque si no me duelen mis manitas o si no se me ven feas medio le voy a ayudar a esta persona porque es que me voy a ver malo mis amigos se van a burlar de mí las cosas o las haces o no las haces evita todo eso que te haga ver débil ante ti mismo y ante las demás personas evita por ejemplo el filtro de perrito no el filtro de zorrito la selfie con la cara de pato no como le decían evita hacerlo ok porque estamos hablando de que quieres ser más fuerte mentalmente y discúlpenme pero no me van a decir hay no es que yo puedo depilarme y puedo ser así 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 y ser fuerte mentalmente no puede ser agresivo y puede ser un delincuente y puede ser violento y puede ser otras cosas pero fuerte mentalmente no lo vas a hacer la fortaleza mental tal como ya les dije no se trata de eso una persona que es fuerte mentalmente es capaz de enfrentar muchas cosas sin perturbarse sin perder el piso sin atontarse pueden incluso mantener el temple en una situación en la que tienes a una persona de frente insultándote retándote diciendo que te va a partir la cara amenazándote con todo si eres fuerte mentalmente no voy a reaccionar sus palabras no me interesan sus ademanes todo lo que me esté diciendo no me interesa me interesa que no me toque porque cuando me toque cuando se me acerque cuando cruce una línea que yo voy a decidir en ese momento se acaba su oportunidad de dejar las cosas como estaban no se confundan ser agresivo ser violento ser peleonero no es ser fuerte mentalmente de hecho eso es también parte de ser débil estúpido que como me dijiste ya van todos exaltados y todos enfurecidos no son fuertes tienen debilidad mental por eso reaccionan muy fácil ante cualquier estímulo esto se trata de eliminar lo que te hace débil lo que te hace vulnerable esa debilidad de que me haga una cortada en la mano en el brazo en la pierna donde fuera me corte ya todo nervioso ya no saben ni a dónde ir ni qué hacer ni para dónde caminar o sea se bloquean totalmente precisamente porque no tienen esa fortaleza mental jajaja se burlaron de mí me dijeron que me veo bien tonto lo que sea ay ya me siento mal es que me siento inseguro me siento vulnerable eso es debilidad mental y eso por supuesto que te afecta no tienen idea de cuántas personas mediocres porque lo he comprobado son gente mediocre ha venido a decirme cosas no para para desalentarme para que yo me sienta triste y mal pero no yo no tengo la misma debilidad mental que esas personas yo sé que pues es una persona precisamente que está mal de la cabeza que se obsesionó conmigo de alguna manera tengo la capacidad de ignorarla decir sabes que tu comentario a la basura y leer lo que sí me interesa y si eso de depilarse las cejas tomarse fotos con el filtro y todas esas cositas si los hacen vulnerables si contribuye a la debilidad mental convéncete a ti mismo de que tú puedes de que tú también tienes de que tú también sabes de que tú también vas a aprender y por supuesto que tú también te puedes defender tú piensas que tu oponente no va a tener miedo tú piensas que tu oponente no le van a doler los golpes ellos también se revuelcan en el piso de dolor y ellos también se van a su casa asustados cualquiera puede ser noqueado cualquiera puede perder cualquiera puede ganar una pelea empieza aquí arriba desde que te estás preparando cuando estás con tu oponente de frente hay una batalla psicológica quien gane esa batalla psicológica tiene un 70 a 80 por ciento de probabilidades de ganar la pelea cuántas veces no hemos visto un careo de dos peleadores en el que uno está haciendo ademanes y está todo tatuado y se ve bien maldito y está amenazando al otro pero a la hora del combate el que estaba calladito termina avergonzando a esa persona que estaba de bravucona regularmente esas personas que saben callarse y que saben observar son las que también saben actuar y esto es gracias a su fortaleza mental si a ustedes les interesa puedo hacer vídeos muy 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 útiles los cuales son ejercicios de defensa personal de krav maga y de sistema ruso en los cuales una persona pues se tiende en el piso cierra los ojos y el maestro o un orador comienza a plantearles una situación en la que nosotros pues nos vamos imaginando todo lo que nos están diciendo y pasa por muchas etapas se ponen diferentes situaciones diferentes escenarios diferentes resultados resultados en los que pierdes resultados en los que ganas y esto ayuda a mejorar tu fortaleza mental y a prepararte para muchísimas situaciones si les interesa déjenmelo en los comentarios espero que les haya servido mucho este vídeo no olviden regalarme un like y que en la descripción les dejo todas mis redes sociales enlace a mi segundo canal enlace a mi tercer canal de videojuegos y un enlace a you now y nunca pero nunca olvides que todos podemos despertar a ese titán que vive dentro de nosotros nos vemos en otro vídeo hasta la próxima bye